Por ti, estoy muerto de amor tan enfermo Por ti, se han vuelto llave el sol y el dolor Se han vuelto mal la flor y el amor Se han vuelto mal la flor Por ti, el mar es la locura del cielo Por ti, el llanto es una llana de celos